Para mí lo más lindo que hizo Dios en este mundo Son las mujeres, son las mujeres, son las mujeres Las hacemos sufrir y nos quieren, las hacemos llorar y más nos quieren Yo jamás podría vivir sin el amor de las mujeres Le causamos pesares y nos quieren, le causamos dolor y más nos quieren Lo más lindo que hizo Dios en este mundo para mí son las mujeres Que buenas son las mujeres, vivan todas las mujeres Que buenas son las mujeres, yo pido mucha salud para todas las mujeres Que buenas son las mujeres, mi respeto para las mujeres Que buenas son las mujeres, yo no puedo vivir sin las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito Que buenas son las mujeres, cuando te dan estos besitos ricos Que buenas son las mujeres, cuando de verdad te quieren Que buenas son las mujeres, cuando te regalan placeres Que buenas son las mujeres, que buenas son las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te cargan en su pipita por nueve meses Que buenas son las mujeres, porque sufren por sus seres Que buenas son las mujeres, a todo el mundo entero mi tributo a las mujeres Que buenas son las mujeres, Diosito cuídame bien a todas las mujeres Que buenas son las mujeres, mandame más si más me conviene Que buenas son las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Que buenas son las mujeres, cuando te dan cariñito a las mujeres Mi padre me dice a mi, que buenas son las mujeres, mi abuelito me decía si, que buenas son las mujeres, tremendo valor que tienen, que buenas son las mujeres, siempre viviré agradecido de las mujeres, que buenas son las mujeres, se van unas y otras vienen, que buenas son las mujeres, cuando te preparan tu desayunito, que buenas son las mujeres, y si no se van a trabajar y te dejan arropajito, que buenas son las mujeres, te preparan tu comidita cuando vienen, que buenas son las mujeres, cuando te dan tu sobito de benguey, que buenas son las mujeres, tu vistecito de cariño a la fuerza, que buenas son las mujeres, cuando mueven la cintura bailando salsa, que buenas son las mujeres, cuando a veces te pelean porque te quieren, que buenas son las mujeres, digan lo que digan yo adoro a todas las mujeres, que buenas son las mujeres, mucha salud, mucha salud para ellas, y portémonos bien, que nos conviene, pa' que se estacen bien chévere. ¡Dicelo! Mi madre me dice a mi Mi madre me dice a mi Que viva mi santa madre Que viva mi santa madre Mi padre me dice a mi otra vez Que buenas son las mujeres Para reír, para cantar, para gozar Que buenas son las mujeres El mejor tiempo que yo paso, lo paso por las mujeres Que buenas son las mujeres Ay, deje eso compay, que si no fuera por las mujeres Que buenas son las mujeres Bendito usted no estaría ahora gozándole tanto placer No me maltraten a las mujeres Que buenas son las mujeres Si no existieran las mujeres Que buenas son las mujeres Ay que ricas son las mujeres Que buenas son las mujeres Que lindo es el vacilón con mujeres Que buenas son las mujeres Se fue Juana y llegó Mercedes Que buenas son las mujeres Bastante valor que tienen Que buenas son las mujeres Cuando sufren cuando no tienen Que buenas son las mujeres El sacrificio de este mundo lo tienen las mujeres Si las mujeres no se pueden no señor Gorditas, flaquitas, altitas, bajitas, bonitas, fejitas De cualquier color que buenas son Si las mujeres no se pueden no señor Si las mujeres no se pueden no señor Si las mujeres no se pueden no señor Que no se pueden no señor No se pueden no señor Vivir sin ese sabor No se pueden no señor Ay que rico vacilón No se pueden no señor No, no se pueden no señor No se pueden no señor Vivir sin ese vacilón Que buenas son las mujeres Rica que son las mujeres Que buenas son las mujeres Dios bendiga a las mujeres Que buenas son las mujeres Mi respeto para las mujeres Que buenas son las mujeres Vivan todas las mujeres Vivan todas las mujeres Que buenas son las mujeres Mi tributo a las mujeres Incluyendo a mis dos niñas Danisha y Mariliana Mis hijas